¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Y quiero empezar la semana que estemos muy optimistas. Y miren que yo voy a necesitar estarlo. Así que vamos a empezar nuestra emisión el día de hoy. Ana Fran, traiga cada vez más pronto para encontrarnos. Hola, Madeleine. Y déjenme irles diciendo que vamos a trabajar cómo se van a caracterizar ustedes esta semana y que vamos a ir trabajando. ¿Qué es el optimismo? El optimismo es una característica muy odiada por los pesimistas, dicho sea de paso. Pero a ver, vamos a ver si tú eres optimista o no lo eres. Una persona optimista se caracteriza porque tiene ciertas cualidades. ¿Cuáles son? El entusiasmo. Ah, por cierto, te voy a decir hoy el significado de la palabra entusiasmo. Te va a encantar. Así que más te vale que tengas entusiasmo. Entonces, las personas optimistas tienen entusiasmo, son dinámicas, hacen emprendimientos ante las circunstancias. Pero sobre todas las cosas, vive con los pies en el suelo. Porque solemos pensar, Jorge Delgado, que las personas optimistas ahí son soñadoras, son fantasiosas. Ay, tú nada más estás ahí imaginándote cosas y luego sale tan bien. Estás loco, estás loca. ¿Qué te pasa? No. El optimista es rechazado. Gerardo Luna, fíjate nada más, Jorge Arcos, por sus pensamientos. A ver, Ana Franza dice, buenos días, pronto reunión del G3 la semana. Ah, claro, claro, vamos a decidir esto. Lucio, que esta sea una excelente semana. Mari Castelazo, Eduardo, y así es. Entonces, si eres optimista, te tengo una noticia. Y también sé que no te importa lo que te digan. Y me da gusto, me agrada mucho. Te van a criticar, te van a hacer pedazos, van a decir, ay, este diario con sus cosas. Este diario con sus cosas, de que todo va a salir bien, de que hay que tener esperanza, de que hay que tener entusiasmo. Bueno, el optimista siempre tiene los pies en el suelo, más que un pesimista. Porque el pesimista se la pasa pensando en qué le va a ir mal en esta semana y en todas las demás. Y en todas las de la vida. Eso hace la persona pesimista. Hola, Sandra Tricha, hija mía. ¿Cómo estás, María Elena? Qué bueno que andes por aquí. Entonces, el ser optimistas nos permite confiar en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades. Y vamos a estar perseverantes y con un buen estado de ánimo. Un estado de ánimo positivo para esta semana ante los retos que se nos presenten en el camino. Y miren que yo traigo muchos, ahorita más me va a estar optimista. Fíjate, la persona optimista siempre encuentra soluciones en los problemas. Y el pesimista siempre encuentra problemas en las soluciones. Te lo repito para que te la aprendas. El optimista siempre encuentra soluciones para los problemas. El pesimista siempre encuentra problemas para las soluciones. Entonces, vamos nosotros a pensar que las personas que nos rodean, esa es otra circunstancia. El pesimista, todos están mal. El optimista, y me voy a centrar ya en el optimista, acepta que las personas que le rodean tienen talentos y que todos tenemos diferentes talentos. Y acepta a las personas porque en ese optimismo dice, no todo es defecto, no todo está mal en esta persona. Entonces, el pesimismo es que, ¿cuál es la principal diferencia entre el optimista? La principal entre el optimista y el pesimista es que el optimista aprecia las cosas y el pesimista desprecia todo. Todo, todo. Y además es a merecerte el optimista tan tiene los pies en el suelo que sabe, que sabe que no todo lo que va a hacer en su vida va a tener éxito a la primera. Que va a haber tropiezos, que haga usted en el camino, que los resultados a lo mejor no le van a gustar. No es que sueñe, eso lo sueña más el perfeccionista. Eso es más de una persona perfeccionista de decir, voy a llegar al resultado porque como todo lo tengo controlado. No, el optimista ni se preocupa de eso. Sabe que puede equivocarse y que tendrá que hacer ajustes para lograr los resultados pretendidos. El optimista siempre tiene una actitud de recomenzar nuevamente en sus acciones, en sus decisiones, en sus hechos, en las vivencias. Y entonces cuando hay una falla se detiene y comprende y dice, no se flagela, tendrá sus momentos en donde está un poco caído. Y dice, sí, no salió como yo quería. Sin embargo, vamos a ponernos a trabajar para obtener los objetivos que tanto estamos deseando. Quienes poseen este valor, porque de verdad que el optimismo es un valor. Y más en estos tiempos, por eso yo espero que para nada se les quite lo optimistas. Alberto, ¿cómo estás, Alberto? ¿Cómo amaneciste? Geo, este, ese color y ese vestido se ven maravillosos. La veo y la verdad, muchísimas gracias. Geo, mira, que es bien optimista. Siempre tiene algo bueno para decirme, Mili, siempre un placer de verla y oírla dándonos información. Espero vernos muy pronto, Mili. Hola, Risa Sam. Hola. Atenten el carro, va en el carro. Muchas gracias, Risa Sam. Margarita Bautista. Nancy, Felipa, ¿cómo estás, Nancy? ¿Tenías falta, Nancy? Yo en Carolina. Ya nos vemos cada vez más pronto, Carolina. Entonces, les estoy comentando esta parte, que las personas que poseen este valor, porque es un valor ser optimista ahorita, que hay tantas situaciones especiales y difíciles en el mundo. Sin embargo, los optimistas no se creen conocedores de todo, de todo va a salir bien, ante cualquier circunstancia vamos a triunfar. No, si ellos necesitan ayuda, piden ayuda. A diferencia del perfeccionista, que no quiere que nadie se meta y vive totalmente estresado. El perfeccionista piensa que él lo sabe todo. El optimista tiene la conciencia de reconocer que hay talentos iguales o más grandes que los suyos. Y entonces va y pide ayuda para mejorar cualquier situación que estén viviendo o teniendo. Ya sea una situación en su familia, en su trabajo, con los amigos. Entonces, es más fácil para una persona optimista lograr sus objetivos porque está acompañada. constantemente se está reforzando acerca de su perseverancia. Piensa en todas las posibilidades y luego las analiza y toma decisiones, la que sea pertinente para el momento que esté trabajando o que esté viviendo. En todas sus cosas, yo les sugiero, ¿sí? Hay que volvernos más optimistas. Por eso quise empezar la semana con este tema. Estar más optimistas con los demás para tener una mejor relación. Esto nos predispone a ver a la gente de una forma positiva. Y te digo, va a haber diferencias, va a haber cosas que no nos van a gustar. Pero si yo pienso en los talentos de la gente, en las cualidades de las personas que me rodean y no estoy enfocada nada más en sus defectos, vas a mejorar por mucho tus relaciones personales. Fíjense, las personas optimistas son súper amigueras. ¿Por qué? Porque toda la gente, Marce, quiere estar cerca de ellas. Toda la gente quiere estar cerca de la gente optimista. ¿Quién quiere estar cerca de la gente negativa? ¿Quién? Y luego te preguntas, ¿por qué estoy tan sola? ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué eres muy negativo? Imagínate, Ana Soriana, que si yo quiero platicar un proyecto a alguien, ¿con quién voy a ir? ¿Con mi hijo el optimista? No voy a ir con mi hija la pesimista que siempre me dice, ay, mamá, ¿qué idea se te ocurrió ahora? Ay, amigo, eso que estás haciendo no va a funcionar. ¿Tú quién eres para saber si algo funciona o no? ¿Quieres gente a tu alrededor? Sé más optimista. No estarle haciendo al cuento de que, sí, pero hago ese negocio. El mundo esperaba el negocio que tú quieres poner. No, esas son payasadas. Pero sí, que acompañemos a la gente, Alejandra Pérez, de otra manera. Que si quieren pecarles, digas que se vayan a pecar. Que se porten mal y que lo nieguen todo. Entonces, José Antonio González y Atena Soto, hola, Sirema, ¿cómo estás? Bien, te das cuenta de la diferencia. Y lo estamos viendo mucho ahorita que estamos hablando de la felicidad. Por cierto, mañana ya estré. ¿Mañana qué? Esa es... Ando tan optimista que no se mienten. ¿Ven qué, amigo? Estoy enamorada. Ya les dije que soy muy... Este, Juan Pablo. Ay, Juan Pablo, qué gusto. Qué gusto saber de ti. Milton y Eustopia, que me encanta que aparezcas por aquí. Eustopia. Eustopia, tenemos cita mañana, 24 de octubre, 18 horas. Yo estoy muy optimista. ¿Cómo no? Voy a dar a luz otro hijo. Entonces, ya oficialmente, porque mucha gente ya está en el arte de la felicidad, inscríbete ahorita, inscríbete para que ya estés con tus bonos. Ahí les puse a los de la... Los que están en el grupo del arte de la felicidad, les dije que van regaladas 52 lecciones. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52, maestra. Bueno, es una lección por semana. Y ahorita ya cada quien, el día que quiera y a la hora que quiera, puede entrar y empezar su primera semana. Imagínate 52 semanas trabajando para que seas feliz. Que, por cierto, estoy contentísima, Juan Landa Verde, porque son cosas tan sencillas. Yo entre más aprendo del arte de la felicidad, entre más lo vivo, entre más hago los ejercicios, Alejandra, este, muchísimas gracias. Entre más hago los ejercicios, más felicidad estoy trayendo a mi vida. Más prosperidad económica, sexual, emocional, espiritual, familiar, salud física. Más cosas puedes traer a tu vida. ¿Quién quiere andar con alguien que no está feliz? A veces hay personas que son bien criticones, porque ya los conozco que son bien criticones. Y dices, ¿cómo quiere andar con esa mujer? Es que no está nada bonita. O este cuate, ¿de dónde sacó ese gordo? Porque así son de despectivos. Y ese gordo que trae, hombre, está feo. Está más feo que pegarle al dios el novio. Y aquella feliz con la pareja. Y ese amigo que dices, ay, mira, ¿es un amigo? Así, todo flaquito, todo escuálido. Ay, pero todos quieren ser su amigo. Son gente optimista. Son gente que están viviendo el arte de la felicidad. Claro que un optimista vive el arte de la felicidad. Y no se trata de hacernos el de que, ay, sí, que este, espéjeme, es que me llamó la atención un mensaje. Déjenme ver. Barbie, buenos días. Por algo dicen, únete a los optimistas. Así, Barbie, ya ves por qué me brincó tu mensaje. Muchas gracias. Ay, qué linda, Rizazán. Qué hermoso tu comentario. Entonces, Karina, eres de esas personas. Y piénsalo ahorita, ¿eh? Que la gente busca, que se acerca, que saben que contigo se van a reír, que van a tener alegría de vida, que puedes compartir proyectos. Estás siendo un optimista que está viviendo el arte de la felicidad. Y les digo de verdad, hay tantas cosas que no te has dado cuenta que puedes practicar para alcanzar esta felicidad como estado mental. Que no quiere decir que todo el tiempo me estoy riendo y que todo el tiempo estoy bromeando. No, la felicidad es otra cosa que estamos aprendiendo ahí. ¿Cómo puedo alcanzar esta actitud optimista? Es muy simple. Muy, muy simple. Analiza las situaciones, tus relaciones, desde una perspectiva en donde no estás viendo nada más los puntos negros. Deja de criticar a las personas, de quejarte de las personas como un estilo de vida. Claro que si yo voy al súper y alguien me atiende mal, voy a llegar y me voy a quejar. ¿Qué crees, Alberto? ¿Ahora qué pasó? Que fui a comprar la despensa y le voy a platicar. Pero no me la voy a pasar toda la semana quejándome de lo que me hizo alguien en el súper, que además no está en mi vida. Entonces, vamos a ver que sí hay en las situaciones y dejar, dejar las quejas. Si no te salen las cosas porque esto hace el optimista, sé muy sincero contigo, pide ayuda y vas a encontrar una solución más rápida. Sí hay que tener humildad y hay que entender que hay gente que sabe más que tú, te guste o no. Hay que tener humildad para decir, mira, qué clase de papá es ese ser optimista. Reconocer, preguntar, oye, ¿cómo le puedo hacer? Porque yo con mis hijos me odian, me odian. Entonces, una persona optimista siempre va a encontrar la incitación para superarse, para tener aprendizajes de sus errores, no quedarse atorado y ser personas muy, muy productivas. Y esta semana hay que esforzarnos, manifestarnos, comportarnos de forma alegre y hacer algo esta semana. Oigan, yo me voy a tener que ir, pero déjenme darles los avisos, los avisos, los avisos, los avisos parroquiales. Oigan, Janet, qué gusto saber de ti. Hombre, Tere, Araceli, qué cosas tan lindas me están diciendo el día de hoy. Voy a terminar bien optimista y feliz para siempre. Ya quiero que sea 19 esta semana, toca puro arte de volar, perdonar, hasta el de la felicidad. Me haces mucho bien, hombre, muchísimo. Sí, ya nos vamos a ver. Oigan, inscríbanse al arte de la felicidad. Oigan, ya voy a pedir también, hoy suben la primera parte, hoy suben la primera parte del video de los celos. Gracias, Maru. Y sí, Maru, gracias, porque si no se me lo pasó. Hoy suben la primera parte del bono de los celos. Así que tienes mucho material para trabajar. Y déjame decirte que los que ya empezaron su primera semana, que tal vez ya terminaron su primera semana para el trabajo de la felicidad, ya están ahí y pueden empezar a trabajar la segunda. Mañana, el arte de la felicidad, 18 horas, tiempo de México. Te puedes inscribir ahorita mismo, ahí está poniendo Maru el enlace, para que te inscriban. Déjenme decirles qué es el entusiasmo. Pero antes de eso, voy a decir algo que te va a llamar la atención. Se puede ser optimista cuando fuiste abusada sexualmente en tu infancia, en tu adolescencia o tal vez de adulto. Y déjame decirte que sí, sí puedes ser optimista. Pero déjame explicártelo, Eva. Jorge, hay como tres Jorges aquí, qué bueno. Otro, Mario Alberto. Si no puedo con uno, ¿qué voy a hacer con dos? No, sí puedo, Mario Alberto. Carmona, bienvenido, bienvenido. Oigan, déjenme decirles lo siguiente. Se puede ser optimista. Y quienes hemos atravesado situaciones así, nos puede parecer muy fuerte cuando nos dicen, ¿cómo quieres que es optimista si mi papá abusó de mí sexualmente? ¿Cómo quieres que es optimista si mi marido me viola cada que se le pega la gana con sus adicciones? Y es, ¿cómo quieres que es optimista cuando mi niña fue abusada sexualmente? Déjame decirte que el optimismo no es decir, ¡ay, qué contentos! Aquí no pasó nada. ¡No! Optimismo en el sentido de decirte que sí, que puedes salir de eso y que puedes vivir la vida que te mereces. En ese sentido es el optimismo de no estar pensando que ya se te echó a perder la vida. ¡No! Si puedes vivir de otra manera. A las 12, conversando con Adaluz. Oye, María Alberto Carmona, muchas gracias a ti. Este, un abrazo desde Costa, me imagino que desde Costa Rica, ¿verdad? No, yo voy a ir a cada lugar a que me den los abrazos. Costa Rica, Panamá, Argentina, Colombia. Es más, me voy de gira, ya. ¡Invítenme! Y yo me voy con ustedes, Maracén. Déjame decir usted entonces, en ese sentido es el optimismo. Optimismo no es estar contento. ¡Ja, ja, ja! Necesa rezar. ¡No! Optimismo es decir que aunque una situación tan fatal, tan difícil, sí podemos vivir de otra manera. Y sé de lo que te estoy hablando. Yo he estado ahí. Entonces sí sé que se puede vivir de otra forma. Y que no tenemos que echarnos a perder la vida. 12 del día, conversando con Adaluz, Amica, vamos a tener el tema Sanando el abuso sexual. 12 del día, Sanando el abuso sexual. Así que, ahí te espero. Y si tienes preguntas de ese tema o de algún otro tema, conversando con Adaluz en pnltv.com. Déjame decirte, ahora sí, que es el entusiasmo porque a mí me encantó. Pero, este, Maru por aquí me está. Ah, oigan, muchísimas gracias a Geek, Geekni Rivera, Jesús Vargas, como siempre. Rios Macedo, Ana Linde, Eveslin, Mari Morales, Ludwig Jiménez, Araceli Ramos, Juan Pablo Espada, que participa mucho en el WhatsApp. Y Lorena Márquez, muchísimas gracias por estar compartiendo los videos. Imagínate que ahorita le avises a alguien que su niño sufrió abuso sexual. Que él sufrió abuso sexual de adolescente, de adulto, etc. Que se venga conversando con Annaluz. Porque vamos a aprender que sí, que sí podemos sanar un abuso sexual. Y que les insisto, ¿eh? Pocas personas, es más, yo me siento muy orgullosa. Porque en el medio no se atreven a hablar del abuso sexual. Nos da miedo, nos avergüenza, nos intimida. No queremos saber nada del abuso sexual. Y el abuso sexual es más frecuente de lo que te imaginas. Muy común que se dé entre las personas más cercanas. Entonces, yo les digo mucho. ¿Por qué hablo de estos temas? ¿Por qué hablo de este tema tan fuerte del qué? Yo no he visto que otras personas hablen en la forma que lo hablamos nosotros. No que no exista. En la forma en que lo hablo yo con ustedes. Así que, este, vénganse. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué puntualizo tanto? Porque descuidamos a los niños. No sabemos si nuestros hermanos, si nuestras hermanas, si nuestros amigos están siendo violentados sexualmente, abusados sexualmente y que por vergüenza no lo estén diciendo. Así que hazle un bien a alguien. Sanando, Maru, sanando el abuso sexual en, conversando con Ana Luz, muchas gracias. Ya les puso Maru ahí el enlace y déjenme decirles que es entusiasmo. La palabra entusiasmo proviene del griego y significa tener un Dios dentro de ti. La persona entusiasta es aquella que es tomada por uno de los dioses, guiada por su fuerza y sabiduría y por ese motivo puede transformar la naturaleza que lo rodea y logra que las cosas ocurran. Solamente las personas entusiastas son capaces de vencer los desafíos de lo cotidiano. Es necesario, por lo tanto, entusiasmarse para resolver los problemas que se presentan y pasar a una nueva situación. El entusiasmo no es una cualidad que se construye o que se desarrolla. Es un estado de fe, de afirmación de sí mismo. La persona entusiasta es aquella que cree en su capacidad de transformar las cosas. Cree en sí misma, cree en los demás, cree en la fuerza que tiene para transformar el mundo y su propia realidad. Está impulsada a actuar en el mundo, a transformarlo, movida por la fuerza y la certeza en sus acciones. Es necesario creer en uno mismo, en la capacidad de hacer, de transformarse y transformar la realidad que nos rodea. Dejar de un lado toda la negatividad, dejar de un lado todo el escepticismo, dejar de ser incrédulo y ser entusiasta con la vida, con quien nos rodea y, por supuesto, con uno mismo. Y yo espero que esta semana seas lo suficientemente entusiasta para que con tu fuerza impactes a los demás. Además, fíjate nada más, este, ¡ay, ya me voy! Es que me cuesta tanto trabajar, Carlos. Cuando ves a alguien y dices, ¿por qué te cae tan bien? Es que es bien entusiasta. Oye, ¡qué bien me cae tu amigo Mario Alberto Carmona! ¡Ay, no es Carmona! Es muy entusiasta, muy entusiasta, por eso me cae tan bien. Oye, ¿qué tal es Carolina Espinosa? No, 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 tiene ningún entusiasmo por la vida. ¿Ya sabes por qué te gusta la gente entusiasta? ¿Ya te diste cuenta por qué te gusta la gente entusiasta? Porque es un Dios dentro de ti y todos nosotros tenemos esta parte divina, pero no la dejamos salir. Deja que se manifieste ese Dios que está ahí. Te voy a leer nuevamente el primer párrafo que dice, La palabra entusiasmo proviene del griego y significa tener un Dios dentro de sí. Por eso nos gusta tanto la gente entusiasta. Cuando tú dices, es que estoy muy entusiasmada con el proyecto, es Dios actuando dentro de ti, pero no lo dejamos actuar. Entonces, me voy, me resigno y me voy porque ya tengo que irme a preparar para a las 12 de día recibirlos en Conversando con Ana Luz. Espero su presencia, espero sus preguntas, compartan por favor este video. Muchas gracias a todos quienes los han compartido. Y les recuerdo, les recuerdo, mañana 31 de octubre, mañana 24 de octubre, otra vez, se borre, es que estoy entusiasmada. Es que mañana 24 de octubre, 18 horas tiempo de México, el arte de la felicidad, que Maru ya me hizo favor de ponérselos ahí, este, para que se inscriban. Ahora, inscríbete ya de ese paso, reflexiona. ¿Ya reflexionaste? Ahora acciona. Ten el entusiasmo de inscribirte para que de verdad puedas hacer cosas diferentes en tu vida. Muchísimas gracias. Les recuerdo que tienen una cita conmigo a las 10 y que hasta nuestro próximo encuentro Dios los sostenga en la palma de su mano.